El presidente de la República, Juan Manuel Santos, y varios ministros estuvieron en el departamento de Rizaralda. Los ministros se mostraron satisfechos con esta cuarta jornada, un consejo de ministros realizados en este sector del país. El gobernador de Rizaralda destacó como positivo este encuentro, dado a que se mostraron las obras que con recursos de regarías ha ejecutado el gobierno departamental y otros proyectos que le fueron planteados al presidente Juan Manuel Santos Calderón. Obras de importancia y relevancia que le plantearon al presidente de la República, como el tema del ferrocarril de Occidente, la cárcel de Pereira, y también la continuidad de algunas obras viales de importancia como la vía del jardín, entre otras, temas de acueducto, alcantarillado, vivienda, que requerimos para la región. A la mandataria del Quindío le preocupa que el recorte del presupuesto nacional afecte en las regalías para los departamentos. La regalía es un verdadero apalancador de crecimiento económico de las regiones, un verdadero apalancador además de cumplimiento en sus planes de desarrollo locales, también de generación de empleo. Este ha sido un gran fenómeno y esta redistribución lo que ha permitido es que departamentos como el Quindío, que tienen además un promedio, un índice por encima del promedio nacional en términos de desempleo, pues puedan mitigar ese efecto con los recursos del gobierno nacional. El alcalde de Dos Quebradas agradeció al gobierno nacional tenerlo en cuenta para este evento y por el reconocimiento que le hizo por su seguimiento y aportes al Plan Nacional de Desarrollo. De verdad muy contentos por las felicitaciones que obtuvimos, somos el primer municipio de habernos ganado ese premio, nos felicitó lo mismo que la autora Liliana de la DAP, es muy importante, o sea la parte pública la estamos haciendo muy bien, muy transparente, dándole a conocer al mundo entero cuál es esa ejecución de nuestro plan de desarrollo. En este Consejo de Ministros, desarrollados en Dos Quebradas, el gobierno nacional anunció que su inversión en esta región supera los 38 mil billones de pesos.